Estas son las mañaditas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta y bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate vida mía, mira que ya amaneció Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate vida mía, mira que ya amaneció Levántate vida mía, mira que ya amaneció